Soy el fuego interior de un dragón chaolín Voy a quemar el micro como lo hace Rakim Voy a cocinar los beats Consumo rap como un bajón de weed Le cupo fuego al mic Mucha careta en este oficio Hay muchos amigos hasta que se acaba el vicio Si se pega lo reinicio Lo mantengo claro Mi hermano, no pierdo el juicio Yo miro donde piso, no soy sumiso Si vuelo aterrizo, no dejo si con el piso Mi llama no se extingue aunque le falta oxígeno Mi rap no se restringe aunque aparezcan los críticos O toda esa manga de analítico Tienes maya y es que es político No me interesan esas críticas banales Trabajo con profesionales Soy autocrítico Yo ocupo fuego como Scorpio, no planta del Super Mario Me sale como jugando, ya tengo quemado a varios Pero esto no es un juego, aunque si es verdadero Rapero guárdate los comentarios, son innecesarios El micro es mi herramienta pa' otro un accesorio No rapean la pulenta, quieren ser notorios Siempre hay una excusa pa' hacer music Ahora que esta la mano va a ser fácil rimar bullshit Yo enciendo el micro que es mi antorcha Soy un sac de la rocha And now you do what they told ya Escupo fuego como Dalsing, golpeo como Balrog Tú quieres vivir de lo que están matando Rap no es pop, si lo llamas así está Lo dijo UD pa' que aún vivimos hip hop Rap no es pop, si lo llamas así está Rap no es pop, si lo llamas así está Rap no es pop, si lo llamas así está Al no es pop, si lo llamas así está La rocha está en la palabra Of the lost From the land Of the lost